La edición 2019 del Cyber Women Challenge Colombia rompió récord de convocatoria en Latinoamérica con 575 mujeres inscritas, demostrando que la mujer en Colombia está asumiendo los retos de la era digital. Para nosotros es muy gratificante poder estar aquí y compartir con mujeres empoderadas en el campo de las TIC y seguridad informática. Porque las mujeres somos el 50% de la población, se tiene un déficit en ciberseguridad, en todo lo que es seguridad de la información. Ahora, para asegurar que tengamos una participación igual de hombres y mujeres en la economía digital, en el sector de la IT, en el sector de la información, necesitamos estos tipos de eventos. En las instalaciones del Ministerio TIC, las finalistas pusieron todos sus conocimientos para contrarrestar un ataque cibernético en un ambiente simulado. Y así fortalecer sus capacidades en seguridad informática. El área de seguridad es muy bonita, es un campo que creo que todas estamos experimentando, descubriendo y de aquí en adelante creo que vas a ver seguridad para rato. Estos eventos los hacemos para cerrar la brecha de género que hay entre los hombres que ya hacen parte de estas carreras y las mujeres que pueden desarrollar más habilidades y ser parte de este mundo. Se requieren muchas más mujeres y mucha más manobra en general preparada para afrontar los retos de ciberseguridad, lo cual es algo que nos llena de mucho entusiasmo para seguir trabajando en pro del fortalecimiento de las capacidades de ciberseguridad en las Américas. El Cyber Women Challenge 2019 contó con diferentes premios que incluyen capacitaciones en instituciones internacionales, así como representar a Colombia en otras competencias. Pero en esta edición hubo un anuncio especial que premió a todas las finalistas. Ellas van a ser las primeras 200 mujeres que van a tener acceso a la plataforma de Cisco, de Cisco Academy. Esto hace parte del acuerdo que se firmó en Silicon Valley con el presidente Iván Duque. Las Hacker Girls son una comunidad que crece y se fortalece cada día. Ellas con su talento, compromiso y responsabilidad luchan por un mundo digital más seguro y protegido. Pudimos hacer un buen equipo en el cual logramos el primer puesto.